Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este, su canal de Filósofo 777. Y Nicolás Maduro empezó a pagar el bono contra la guerra económica. Sí, señoras y señores, había gente que estaba esperando que llegara el bono. Bueno, ya Nicolás Maduro les ha dicho que ya empezaron a pagar este fin de semana a través del sistema Patria el bono. Las autoridades controladas por el régimen del bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, anunciaron que a través del sistema Patria ya se dio inicio a la entrega del bono contra la guerra económica para los trabajadores públicos activos. De acuerdo a la información que fue difundida en la cuenta de Twitter, el pago del bono comenzó el viernes 12 de mayo y el monto es de 750 bolívares, lo que equivale a 29,59 dólares. Ya he dicho 30, ya va por 29,59. Recuerden que yo les compartí a ustedes que según la Gaceta Oficial, en la Gaceta Oficial publicada por Nicolás Maduro, este bono no quedó en dólares, quedó en bolívares. Y estableció 1.000 bolívares los estatiques y 750 bolívares el bono de la guerra económica. Y la mentira de la indexación, pues fue otra mentirijilla negra, porque de blanca no tiene nada, otra mentirijilla negra del régimen. Estos 29,59 dólares dan, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, para el viernes 12. Ya hoy, obviamente, ya está más bajo el valor del dólar. Y cada día se va a ir volviendo polvo. ¿Por qué? Porque precisamente Nicolás Maduro no ha querido tomar la decisión drástica de dolarizar el país de manera oficial, poner el sueldo en dólares, cobrar los impuestos en dólares, y como no lo ha querido hacer, porque supuestamente el día que lo haga lo van a tumbar, porque la gente mejora un poco la economía y no tiene que andar corriendo de aquí a allá a buscarse, a rebuscarse la comida, a buscar cómo gana el sustento. La gente tendría un respiro. Hoy le daría chance a la gente salir a protestar, salir a día a chance para buscar estrategias. Y esto es lo que lo tiene a él asustado y dice que él no va a aceptar la dolarización oficial. Esta cifra de este bono es una cifra bastante insuficiente, tomando en cuenta los altos precios bajo un contexto inflacionario altísimo que se vive en Venezuela. Vale recordar que Nicolás Maduro no hizo aumento de salario y aumentó el sexta tique a un bono de alimentación equivalente a mil bolívares, que es lo que aparece en la Gaceta. Él anunció 40 dólares indexados y que iban a ir cambiando de acuerdo a la inflación, pura muela. Ya dijo que eran mil bolívares. Y el bono de guerra económica que eran 750 dólares. Por cierto, en la Gaceta hay una incongruencia porque se lee que el bono va a ser en 700 bolívares en letra y en la cantidad, el número dentro de la Gaceta dice 750. Algo que no debería existir. Esto como los cheques igualitos rebotan. Pero, como el régimen hace lo que le da la gana, pues ahí pasó Colau. Y yo no sé qué le pasó al revisor de la Gaceta si también se la estaba fumando verde o si la nueva azúcar de Diosdado también le está quemando las neuronas y no pudo diferenciar esto. El bono de la guerra económica quedó en 750. Bueno, hay una incoherencia. 700 bolívares en letra, 750 en número. Y quedó supuestamente a 30 dólares al momento del aumento, el primero de mayo. Fue el 2 de mayo, porque el primero de mayo anunció que iban a ser 20 dólares y el día siguiente dijo que iban a subir a 30. Porque la gente pegó el grito de que había bajado el bono de guerra económica que estaba en 44 dólares. Lo bajó a 30 dólares. La última revisión salarial declarada por las autoridades se realizó en marzo del 2022. Desde hace meses, los trabajadores de la educación, de la salud y otras áreas del sector público han realizado protestas semana a semana por los retrasos en los incrementos. El sector público tiene una nómina de más de 2 millones de personas y los pensionados rondan los 3 millones según datos citados por la Agencia Internacional de Noticias Reuters. El retardo en los aumentos de los sueldos y salarios ha sido parte de una política de recorte del gasto público que busca controlar la inflación junto con otras medidas como la inyección de dólares en el mercado cambiario. La inflación anualizada hasta el mes de abril es de 501%. Imagínense cómo no se va a acabar el valor del bolívar si estamos en una inflación del 501% según el reporte del Observatorio Venezolano de Finanzas que monitorea indicadores económicos ante la ausencia de los datos oficiales. Según el también no gubernamental Centro de Documentación y Análisis Social Sendas el precio de la canasta básica alimentaria de 60 alimentos para una familia de 5 personas en el mes de marzo equivale a 510 dólares y dieron un bono de 29.59. Échele pluma. Ahora, le pregunto a los chavistas ¿así es que se gobierna? ¿Así? ¿Así? ¿Lo dicen con orgullo y sacando pecho al frente? ¿Sí? ¿Lo dicen? ¿Así es que se gobierna, señores trabajadores públicos? ¿Chavistas, maduristas, maurristas? ¿O está en la espada de Bolívar por la América Latina? Yo me río de esto porque de verdad uno ve la gente pensando sandeces, tonterías defendiendo lo indefendible porque hay gente que está pensando ¡Ay, si de verdad nosotros estamos recibiendo este bono! porque Estados Unidos regaló a Sidbo por eso pobrecito nuestro presidente no ha tenido como aumentar los salarios de los profesores es que los profesores no entienden ni los médicos entienden ni los militares entienden y yo diría ¿qué no entienden ustedes? ¿Sabe que es difícil que un militar que se caló 5 años en la Academia Militar de Venezuela después de que ya es capitán le den instrucciones dirán, miren muchachos, qué pena pero todos los meses van a recibir una cajita clave y tienen permiso para que vayan a trabajar de taxistas vayan a trabajar de repartidores de deliveries vayan a trabajar de pintores los que saben metalúrgico bueno, rebúsquense como sea porque plata no hay pero ya va y el presupuesto nacional y el presupuesto que se presentó en el 2022 para el 2023 ¿dónde está esa platica? no, es que Estados Unidos le dio a Sidbo a la oposición y por eso no le podemos subir el sueldo vayan a la base se faltó váyanse con ese cuento para otro lado que nosotros no se lo creemos ¿bien? yo creo que eso es debería ser la reacción de los militares hoy más que nunca nos vieron la cara los generales no ganan a los generales no los mandaron a rebuscarse pero planas medias capitanes tenientes de malas ustedes rebúsquense ustedes pasen las verdes y las tienen que pasar y cómansele calladito en la boca porque si no los metemos presos no le mandamos el dejecimo entonces cierren el pico y vista a la izquierda como cuando a uno le hacían pagar plantón firme y vista a la izquierda y se cayó y uno se calaba ahí los gritos y los insultos y lo que le querían decir bueno eso le están haciendo a los militares y es lo mismo que están tratando de hacer indirectamente con el pueblo ustedes no se quejen denle gracias a Dios que por lo menos le van a llegar 29 dólares tenían un sueldo de 5 dólares ahora tienen 29 más y cierran el pico y se acabó ¿ustedes les parece que un país como Venezuela merezca esto? que unos ciudadanos como los venezolanos merezcan esto o merezcan irse por la selva de Darién o que estén aguantando humillaciones en otros países por xenofobia ¿ustedes creen que nosotros nos merecemos esto? déjame tu opinión en la caja de comentarios sobre este bono si ya lo recibiste ¿qué piensas? regálame un like y no olvides visitar la página web de autodidactasmillonarios.com donde tengo soluciones económicas para ti para que aprendas a ganar dinero invirtiendo en ti en tu conocimiento que es lo más importante aprende un arte hazlo realidad monta tu negocio y gana cientos o miles de dólares ¿dónde? en autodidactamillonarios.com más información en la descripción de este video te dejo el enlace o tipea allí autodidactasmillonarios.com allá te espero bendiciones dedito arriba comparte esta noticia y no olvides dejarme tu comentario te espero